No, yo solamente tengo disponibles para tener a esto que se queda, y pueden llegar a que lo que se quede lo tengo preparado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y es mejor así, es mejor que estudiar. Jueves y viernes es que estudiar jueves, 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 se va más largo y no le cojo igual la pica. Entonces si ustedes tienen un amigo que pueden llamarme hermano, un primo, un vecino, llame porque yo voy a estar aquí, voy a estar aquí hasta las 10 o 11 de la mañana, a las 10 de la mañana me quedo, todas las personas que lleguen con la cédula, los meto aquí, yo me voy para el pondaje, los inscribo, y nos vemos entonces a las 7 de la mañana también listo para estudiar, cuadernito, lápiz, zapatico cerrado, nada de chancla, y nos vemos en corto, porque no llegan, no hay ningún problema, no hay que llegar a leer.